Hola niños, hola papitos, soy la tía Mariela, fonaudióloga del programa de integración escolar y hoy vamos a trabajar con la habilidad de conciencia fonológica. Esta es una habilidad que nos permite reflexionar y manipular de manera consciente los diversos segmentos del lenguaje oral. Recuerdan que las palabras están compuestas por sílabas y estas a su vez están compuestas por diversos sonidos. Hoy específicamente vamos a aprender a separar las sílabas de una palabra y también a contabilizarlas. Síganme, vamos a trabajar entonces. Como les mencionaba, las palabras están compuestas por sílabas y para separarlas y contabilizarlas podemos utilizar nuestro puño y nuestros dedos o podemos también utilizar las palmas de nuestra mano o por último podemos utilizar también una parte de nuestro cuerpo, cabeza, hombro, cintura, rodilla, etcétera. Entonces, por ejemplo, si tenemos la palabra pato con nuestro puño lo haríamos de la siguiente manera, pato. Si queremos trabajar con las palmas de las manos, ¿cierto? Vamos a dar palmadas y vamos a decir pato y también nos encontramos con dos sílabas. Y por último, si no quiero utilizar ninguna de las anteriores, también puedo utilizar las partes de mi cuerpo. Pato. Utilicé cabeza y utilicé hombros. Dos partes del cuerpo, por lo tanto, la palabra tiene dos sílabas. ¿Ya entendiste? Entonces, hora de practicar. Perro. Acá tenemos la palabra perro. Para eso, vamos a utilizar las palmas de nuestra mano. Perro. Como aparece en el video. Sol. ¿Cuántas palmadas dio la niña? Sol. Perro. Dio una palmada, por lo tanto, tiene una sílaba. Gato. La palabra es gato. Dos sílabas, dos palmadas. Pelota. Acá tenemos la palabra pelota. Si quieres apoyarte de tus deditos o de las palmas, como lo hizo la niña, fue pelota. Y entonces, ahora es turno de jugar. Cuando platicamos, usamos mil palabras. Algunas son cortitas y otras son muy largas. Todas las palabras, sea cortas o sea largas, se dividen en trocitos. Sílabas se llaman sol, sol, rey, rey, gato, gato, pato, pato. Si tú quieres contar las sílabas conmigo, vamos juntos a aplaudir y será muy divertido. ¡Hola, niños y niñas! Espero que les haya gustado la canción de las sílabas. Ahora vamos a contar algunas sílabas de algunas palabras, como por ejemplo la palabra flor. ¿Cuántas sílabas tendrá la palabra flor? Vamos a ver, allá de la palabra chan, me la coloco en el cuerpo flor. Vamos a aplaudir ahora, flor. ¿Cuántas sílabas tiene? ¡Excelente! Tiene una ahora, una más difícil. La palabra mamá. Ahí va la palabra chan, me la coloco en el cuerpo mamá. Ahora aplaudiendo, mamá. ¿Cuántas sílabas tiene? Mamá. ¡Excelente! Tiene dos sílabas. ¡Un aplauso para ustedes! ¡Hola, niños y niñas! ¿Les gustó la canción de las sílabas? ¡Qué bien! Ahora vamos a ver y vamos a contar cuántas sílabas tienen algunas palabras. A ver, vamos a ver. La primera palabra va a ser... ¡Manzana! A ver, agarren la palabra manzana. ¡Muy bien! Ahora colóquense en su cuerpo. ¡Manzana! ¡Manzana! Ahora vamos a aplaudir. ¡Manzana! ¿Cuántos aplausos dimos? ¿Cuántas veces toqué mi cuerpo? A ver, pensemos. ¡Sí! ¡Muy bien! La palabra manzana tiene tres sílabas. Ahora viene una palabra un poco más difícil. A ver, veamos cuál es. ¡Frutilla! Agarren la palabra frutilla. ¡Ahí va! ¡Muy bien! Ahora colóquenla en su cuerpo. ¡Frutilla! Ahora vamos a aplaudir. ¡Frutilla! 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 ¿Cuántos aplausos dimos? ¿Cuántas veces toqué mi cuerpo? Pensemos un poquito. A ver. ¡Mmm! 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 niños ahora llegamos a unas palabras que son más largas por lo tanto tenemos que ver si tienen más sílabas y la primera palabra que les tengo acá en mi bolsillo es esta palabra qué palabra es así es mariposa y le voy a lanzar la palabra para que la agarren atentos uno dos tres ahí va muy bien todo la agarrará sí ya y primero vamos a segmentar en sílabas ocupando nuestro cuerpo más y ahora con aplausos y todos los aplausos o cuántas partes del cuerpo me habré tocado veamos más di po a ver cuántas sílabas tiene una dos tres cuatro muy bien tiene cuatro sílabas y ahora otra palabra que tengo en mi otro bolsillo qué palabra es cocodrilo muy bien y ahora les voy a lanzar la palabra así que muy 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 atentos ahí va excelente muy bien entonces la palabra cocodrilo la vamos a segmentar en sílabas primero con la parte de nuestro cuerpo co co dri lo excelente lo hicieron en casa y ahora lo vamos a segmentar en sílabas pero usando aplausos co co dri lo alcanzaron a contar cuántas sílabas serán co co dri lo un dos tres cuatro cuántas sílabas son muy bien cuatro sílabas excelente ahora los invito a seguir buscando palabras a su alrededor para seguir segmentando hola niños las tías la acaban de hacer un excelente baile ahora síganme a mí junto a la tía bebé para responder algunas preguntas vamos cómo podemos cementer palabras decir la palabra en voz alta segmentarla con la ayuda del cuerpo dar palmadas para cada sílaba lo ha hecho súper bien excelente cuánta sílaba tiene la palabra mamá a ver pensé no muy bien la palabra mamá tiene dos sílabas cuál es el sentido de la palabra más sana cuantía se inventó la palabra más sana te acuerdas ah ah i ah 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 Muy bien, fue la tía Carla la que segmentó la palabra manzana Ahora veamos cómo Israel logró segmentar sus palabras Hola niños y niñas Hola niños y niñas de la escuela Mimor Soy la tía Belén y él es Israela Hoy te vamos a mostrar cómo Israel segmenta las palabras A ver Israel, muéntenos amigos cómo segmenta tu perro Con el cuerpo, ¿cómo hace el perro? Con el cuerpo, ¿te ayudo? A ver, mira Perro, ahora tú Perro Muy bien, con la palma Perro Con los dedos Perro, perro, perro Con los dedos Perro ¿Cuántas sílabas tiene perro? Uno Trampa 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 Dos Dos Intentemos ahora Pez Pez Con el cuerpo Pez Con la palma Pez Pez Con el dedo Pez ¿Cuántas sílabas tiene pez? Uno, uno, uno Una, muy bien, ahora Ahora Una Una, muy bien, mira Gato ¿Y cuánto segmenta tu gato? Con el cuerpo Con el cuerpo Gato Muy bien, con la palma Gato Con los dedos Gato ¿Y cuántas sílabas tiene? Dos Y la última, yo sé que lo puedes hacer Mariposa Sí, yo, 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 Tolito Mariposa Muy bien, con las palmas Mariposa Muy bien, con los dedos Mariposa 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 Saludo Mariposa 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 Muy bien, ¿cuántas sílabas tiene? Cuatro Súper bien Amigos, si les gustó este video Esperamos que nos den un like Chao Un like Mariposa 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 Mariposa